Y ahora Raidenmola subirá este clip Dark, ¿recomiendas esa silla? De hecho está rota ¿Ves? En plan, está rota Y se inclina hacia un lado Por eso Puedo hacer literalmente esto y no se va para atrás Vale Está bien, porque aún estando rota Está bastante cómoda Pero la mejor silla Que tuve como streamer Siempre será aquella que era Literalmente una silla súper básica Gracias, Joarka Venga mi perrito Pemchomcho que hoy será un joder de Y especial pues será desde un bar japonés ¿Estás en un bar japonés? Dios, si tú sí que estás viviendo la vida Era aquella silla ¿Cuánto pesas? No rompí yo esta silla Vale, la rompió mi hermano Por si me querías llamar gordo La silla aquella Que tenía, que era una silla totalmente Normal Que se rompió el día que Falleció aquel bebé Solo aquellos Olds se acordarán de Aquella trágica noche Vale, una noche en la que nos pasamos de Edgis Nos reímos de una desgracia Y se rompió Esa silla Pues eso Esa era la mejor silla que tuve Ya, ya La silla de plástico Sí Era de plástico Era una silla Totalmente sencilla Sencilla Pero era la más cómoda Bueno, así Que el día